Aquí comienza Impacto, el Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder, en Impacto las noticias, hoy cuando la noticia más importante en Colombia es que dieron de baja o dieron muerte al jefe de los pelusos en una impecable operación de inteligencia, el ejército interceptó las comunicaciones y dio con la ubicación exacta de alias Pácora, un guerrillero del EPL que se disputaba con otro comandante que ya está en la cárcel, la jefatura del EPL y por eso los asesinatos que se estaban ocurriendo y la guerra que hay con los helenos y con los de las FARC. Pero para eso vamos a hablar con las noticias, que más adelante les vamos a mostrar lo que dice Noticias Caracol sobre este guerrillero. Pero los titulares con los presenta Daniela Salcedo en el Control Máster de Misión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, Carlos Bedoya, Nicole Chacón, Juan Diego Rojas, Julián Pacheco, Nelson Becerra, Carlos Bedoya y todo el equipo que está compartiendo por las redes sociales. Aquí están las noticias. Así es como resultó herida esta señora. En este video se ve cómo lanzaron la papabomba, ¿no? Pero coloque el otro de ese, el video donde lanzaron la papabomba en la Universidad Distrital contra un cajero electrónico, estudiantes, disque estudiantes y miren el terrorismo que causan entre las personas. En Bucaramanga, 17 asesinos adultos y 4 adolescentes. Ha capturado a la policía comprometidos en 16 asesinatos en lo que va corrido del 2019. Las primeras informaciones, los enfrentamientos se registraron en el corregimiento de las Mercedes, municipio de Sardinata. Noticias Caracol acaba de informar cómo en las Mercedes, corregimiento del municipio de Sardinata, en la vereda Balcones, fue abatido este jefe guerrillero alias Pácora, uno de los más y crueles sanguinarios que ha tenido el EPL y por el que se ofrecía una recompensa de hasta 2 mil millones de pesos. Y fue abatido también alias Hugo, el tercero al mando de este grupo, de este grupo, no, de esta banda criminal. En Bogotá, en Bucaramanga, piden que se intensifiquen los operativos en contra de los piratas como estos, que hoy en plena quebrada seca con 15 se empezaron a pelear con pasajeros. Y tenemos también otros videos de cómo en la calle 34 con carrera 37 también peleaban por pasajeros. En Bogotá y Cúcuta, en la Fiscalía y el Ejército, póngame el otro video, ¿cómo fue que desarticuló una red de lavado de activos que habría sido utilizado por el sector financiero y bursátil colombiano para blanquear plata de la guerrilla, de los bandas criminales y de otros delincuentes a través de transacciones fachadas? En Bucaramanga, esta perlita de un motociclista irresponsable donde van tres en una moto y, además, arrastran a otro que va agarrado de la mano en una bicicleta. En Cali, así fue el operativo para recuperar una motocicleta que va a este a uno de los delincuentes que se la había robado. En el municipio de Cordán, vía a Bucaramanga, por fin construyeron una vía que sale directamente a Pescadero y evita el recorrido para ir a Sanquil, por rezando por Aratoca. De dos horas se redujo a sólo 40 minutos el viaje del municipio de Cordán hacia Bucaramanga. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez, que así apoya a las fuerzas militares y de policía, agradece a los comandos de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército, a quienes los dotó de importantes equipos de visores nocturnos, gafas nocturnas y hasta de otros equipos de comunicaciones para que fueran efectivos en la lucha contra los combos de las bandas criminales que tienen azotado a Medellín. En Colombia, el tráfico, comprar o vender el voto es un delito que se paga con cárcel, advierte la Fiscalía. En Arauca, capturado alias Pepino y alias El Enano por parte del GAULA de la Policía y GAULA del Ejército, extorsionista del décimo frente de las FARC, también responsable de cuatro secuestros, o de los últimos cuatro secuestros en el departamento de Arauca. En Curití, Santander, cuando realizaban un puesto de control, los hombres de la Policía de Tránsito pararon un bus en donde encontraron un pasajero con 58 celulares, 28 de los cuales figuraban robados y que los llevaban de Bogotá para Cúcuta. En el Carmen de Bolívar, una señora le cayó a golpes a la empleada del almacén llamándole Quitamaríoscu porque le contaron que hacía diabluras con su esposo. En Quirón siguen los ñelos colgados a buses subiendo al aeropuerto y después, a oscuras, se descuelgan a altas velocidades en sus bicicletas, no cogen escarmiento viendo que otro ñerito murió, bajando la 45 por hacer lo que ellos disquellaban gravity. Manizales, una de las ciudades más seguras del país por reducción de homicidios, lesiones personales y otros delitos, según la comandante de Policía y la Alcaldía de Manizales. En Bogotá fueron capturados este par de ratas que atracaron negocio y le robaron el producido del día, pero cuando ya pensaron que habían coronado, los capturaron. En Bogotá, en Bosa, Laureles, dos ratas capturados cuando se movilizaban en esta motocicleta con más de dos kilos de marihuana, motocicleta que perdieron. En Colombia, las mujeres son mejores conductoras de moto que los hombres y las que menos mueren en accidentes o se accidentan, dice nuestro amigo Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien estuvo en la ciudad de Bucaramanga hablando precisamente sobre este tema. En Guapi, departamento del Cauca, la policía destruyó toda esta maquinaria con explosivos que estaban haciendo minería ilegal, destruyendo los bosques y contaminando las aguas de los ríos con mercurio. Bueno, igualmente en Guapi, Cauca, escuchemos lo que dicen aquí. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp, 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Con el desarrollo de las más importantes noticias del día, saludo motero. Es importante que si usted nos está viendo por la televisión, por el canal 73 de Cable Éxito, de mi amigo Agustín Ayala, que sale en Lebrica, Río Negro y Bucaramanga. Y Agustín Ayala, perdón, el aire. Es Cable Éxito, no es otro tipo que dice que es el dueño. No, es Agustín Ayala, el duro de Cable Éxito. Sale en el canal 73, canal 48 de UNE. Están viendo este noticiero también por el canal 62 de Tigo UNE. Por los sistemas de televisión comunitaria y por el canal 29 de TDT. Don Ebelio Malacón y los amigos que nos ven en las veredas de Tona, de Lebrica, deben tener una antena especial o de la antena de esas mismas antenitas de techo que teníamos antes de que llegara las parabólicas o la televisión por cable, para que la sintonice en Televisión Ciudadana en el canal 29. Por favor, dele compartir. Si nos está viendo, por eso busque la página Impacto en su Facebook. Voy a hacerlo yo aquí. Busco la página Impacto. Yo escribo Impacto José Velázquez Pereira. Cuando vean este logo, le dan Impacto José Velázquez, le dan Me Gusta a la página. Luego bajan y le dan en video vivo. Danielita, yo creo que la próxima estíreme esa página lo más que pueda, la pantalla así para que no quede así. Estírela, no importa. Para la próxima, para que quede así de una vez, ¿cierto? Y luego va a la derecha y comparte en todos los grupos. Vamos con noticias. Gracias a todas las personas que están compartiendo en este momento, que ya son muchas. Esta noticia es en Bogotá. Este es el momento en que lanzan una papabomba. Mire el video. Aquí van caminando las personas. Pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare ahí. Un poquitico más atrás. Cuando él le diga, pare, por favor, esté pendiente y le da el cursor. Ahí, ahí donde está el círculo, ahí. Un momentico más, déjelo ahí. Mire estos dos, ahí. Supuestamente son dos estudiantes, ahí, párelo ahí, de la Universidad Distrital. Y cuando hay unas personas haciendo cola para esperar en un cajero electrónico, estos degenerados, que no son estudiantes, sino terroristas, los famosos que llaman capuchos, van encapuchados, mire lo que hicieron. Lanzaron una papabomba contra un cajero. Mire cómo la lanzaron y les importa a quién quede herido. Y cuando el artefacto explota, mire, tenga, deja heridos a varias personas, entre ellos a una señora y los degenerados siguen tirando papabombas para generar terror. De estos, ya los tiene localizados la policía, ya sabe quiénes son, porque esta señora resultó herida. Escuchemos y vea lo que dice la información. El momento en que lanzaron esa papabomba contra un cajero electrónico en la carrera 72 con calle 11, cerca de la Universidad Pedagógica, un adulto mayor que pasaba por el lugar resultó con heridas en el rostro bastante graves. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bucaramanga. 14 asesinos y 4 jóvenes, perdón, 17 asesinos y 4 menores de edad fueron capturados por la policía en lo que va a corrido el año por cometer crímenes, asesinatos, sicarios, ajustes de cuentas. Pero aquí fue cuando la Policía Nacional, los hombres del GOES y de la SIJIM y de inteligencia de la SIJPOL, comandados directamente por el general Manuel Antonio Vázquez Prada, le cayeron para capturarlos. Escuchemos. Bueno, como no tiene audio, entonces, mire, vamos a escuchar lo que dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada precisamente sobre estos delincuentes, que entre algunos de ellos mataron a otras personas para los cuales no iba dirigido el ataque porque los malditos disparan sin mirar a quién y sin saber a quién le van a hacer daño. General Vázquez Prada, tenemos la declaración del general. ¿No la tenemos? Bueno, lamentablemente, pues, nos falló algo por ahí. Vamos con otra noticia. Esta noticia era en Cúcuta. Cerca de 22 mil medicamentos que son de contrabando, venían de Venezuela, muchos de ellos vencidos, otros que eran falsificados y no servían para nada, fueron incautados por la policía fiscal y aduanera. La noticia número 13, pero bueno, vamos directamente con la de Noticias Caracol, que es como en Sardinata, Norte de Santander, fue abatido alias Pácora, el jefe de los peluces, era el único jefe porque al otro lo capturaron. Este estaba en guerra con el otro comandante porque estaban en desobediencia, el otro comandante les decía que había que hacer un acercamiento y tratar de buscar un acuerdo de paz y una unión entre las guerrillas, y este no. Este dijo que se iría a tener que matar porque ellos eran los únicos que tenían que quedar con el negocio de la coca y del catatumbo. Alias Pácora, por ese delincuente ofrecían hasta 2 mil millones de pesos de recompensa gracias a las fuentes humanas que dieron con la ubicación y le informaron al ejército para que diera la ubicación precisa, donde con helicópteros artillados, con tres helicópteros, les cayeron y abatieron a este delincuente, de la jefe de la banda criminal de los pelusos y a cinco más de sus escoltas, entre ellos el tercero al mando, alias Hugo. Escuchemos lo que dice Jorge Alfredo Vargas y los amigos de Noticias Caracol. En el corregimiento de Las Mercedes, municipio de Sardinata, los uniformados luego de ubicar a alias Pácora fueron recibidos a tiros. Pácora había heredado el mando de los pelusos tras la muerte de Megateo y era responsable de varios ataques a la fuerza pública y asesinatos a líderes sociales en el Catatumbo. Por este hombre, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 2 mil millones de pesos. Los combates continúan en la zona. Por esa información y excelente lo que hizo la policía, eso fue esta tardecita. A esta hora deben estar las tropas en tierra del ejército tratando de rescatar los cuerpos, los cadáveres de los guerrilleros abatidos porque recuerdan que habían dicho que habían herido a otro comandante guerrillero hace un poco de tiempo que le habían dado a algunos asesinos de esos. Pues bien, lo cierto es que ahora sí están las unidades en tierra de los grupos especiales, las fuerzas especiales del ejército rescatando a los cadáveres para presentarlos ante medicina legal y lograr la plena identificación de que sí sean los delincuentes que dicen ellos que mataron. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Están pidiendo que se intensifiquen los operativos contra la piratería porque la gente ya no se aguanta que en la carrera 17 con calle 34 todos los días es lo mismo y a toda hora. Lo mismo en la calle 33 con carrera 15 y en la avenida Quebrada Seca con 15. Aquí cuando unos piratas se agarran en plena vía, esto es en la calle 34 con carrera 17, se agarran a puño a pelear por pasajeros. Siguen peleando por pasajeros estos, escuchemos aquí. Y ahora este otro video que es en la Quebrada Seca con carrera 15, mire cómo se dan los piratas peleando por pasajeros. Esto ya es un problema social. Yo no sé cómo no sacaron cuchillos y ellos siempre andan armados con cuchillos y pasajeros que les digan algo, imagínense, le van dando también motociclistas, cualquier otra persona que les diga algo. Ya es hora de que las autoridades le pongan coto y guarden todos esos carros y ojalá les suspenda la licencia y los chatarricen porque esto ya se está convirtiendo en un problema social. Mire este otro video en donde otra pelea entre otros piratas, ahí mismo en la Quebrada Seca con 15. Esperamos que hagan presencia permanente las autoridades y ojalá con las cámaras de seguridad que sigan o sirvan para identificar y para que con grúas les caigan a todos estos que están fomentando la piratería y dañando el trabajo de las personas que trabajan honradamente con sus vehículos legales bien hechos. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. El Consejo de Bucaramanga es candidata al Consejo de Bucaramanga. Espera que ustedes le ayuden este 27 de octubre para que voten por una gran y nueva opción de renovar el Consejo de Bucaramanga. Marque el número 17 de la Casita de Alternativa Democrática para que usted ayude a esta persona a ser concejala de Bucaramanga y trabaje por la comunidad y a favor de los empresarios que generan empleo. Por eso invitamos para que el 27 de octubre voten por Ley de Cáceres al Consejo. Saludo motero para nuestros televidentes que siguen con nosotros. Esta noticia es en la ciudad de Bogotá y Cúcuta. La fiscalía le cayó en una importante operación a los que lavan dinero, o sea, a los que legalizan la plata del narcotráfico, la plata de los secuestros, la plata de muchos delitos, incluyendo plata de narcotraficantes que están en el gobierno de Venezuela, como en el señor del cartel de los soles, con empresas fachadas o de transacciones fachadas. Son utilizados muchos de ellos. ¿Qué dice la fiscalía en la rueda de prensa? Y mire aquí el video de las capturas. Por parte de esta delegada hemos venido entregando resultados que ponen de presente la capacidad de investigación y la capacidad operativa que tiene el Estado colombiano en esta lucha contra el lavado de activos y lo importante que puede llegar a ser cuando se coordinan las fuerzas del Estado con este fin. En esta oportunidad queremos poner de presente el resultado en contra de una organización que, según las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, habría lavado más de medio billón de pesos. Esta operación, adelantada en las últimas horas en las ciudades de Bogotá y Cúcuta, se logró con el apoyo logístico del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. Esta organización habría conseguido el propósito de lavar activos utilizando el sector financiero y bursátil colombiano, blanqueando recursos de procedencia ilícita a través de transacciones fachadas, suplantación de identidades y la utilización de nombres y cédulas falsas. Los análisis y rastreos financieros realizados por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en conjunto con la Dirección de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación, establecieron que entre los años 2006 y 2014, la red logro blanquear recursos ilícitos por más de medio billón de pesos. Las maniobras ilegales permitieron en una primera fase el ingreso de, oígase bien, 131 mil millones de pesos en el sistema financiero del país, a cuentas bancarias de tres sociedades que fueron utilizadas para tal fin. Estas sociedades se denominaban Alianzas y Proyectos, Compañía Creadora de Valor y Traducción. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de Espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G Seguros para Espuma Santander. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Óptica Ojos 2020. Ya saben ustedes que pueden ir a cotizar en cualquier otra óptica y llevan esa cotización a la Óptica Ojos 2020 y la comparan cuánto les vale el echame visual, cuánto le valen las gafas, cuánto le valen las monturas y se darán cuenta que es mejor en Óptica Ojos 2020 porque definitivamente usted consigue todo más económico, el mejor precio y si va de parte de Impacto, por supuesto, que le hacen un súper descuento en Óptica Ojos 2020. Daniel Felipe Alvarado Velázquez, quienes están compartiendo en este momento y también más adelante vamos a leer quiénes nos escriben, pero primero a los que comparten. Un saludo a Freddy Márquez Amaya, Pablo Coronel, Laura Galvis Jaimes, Pedro Barrera, John Jairo Cala León, Ricardo Roa Vargas y un saludo para Eduardo García Núñez. Eduardo García Núñez, que está en la sintonía, muchas gracias. Bueno, hoy lamentablemente no puedo pasar esas imágenes porque son tenaces. Una muchacha de 27 años iba en su motico con otra persona cuando de pronto en la curva que llaman del sector de Paragüitas, saliendo de pie de cuesta, más allá de pie de cuesta pues, la muchacha tal vez le quedó grande la curva, iba a mucha velocidad, no tuvo la pericia. ¿Y qué pasó? Se fue al otro carril, al carril contrario y a pesar de que el señor del doble troqui frenó, ella no pudo evitar y fue pisada con la llanta delantera, la arrastró así. Fue tanto el golpe y el peso del vehículo que le arrastró y todos estos, las vísceras quedaron por el suelo. Le destruyó todos los órganos internos, destruyó el hígado, el vaso, todo quedó. Y ella, es una muerte tenaz, ella quedó así, apoyada aquí, viva, viva. La sacaron viva del camión, quedó boca abajo con todo eso regado, por Dios, con todos sus intestinos, las vísceras y todo regado. Cuando la llevaron al hospital de Piedecuesta, ella murió, 27 años tenía esta mujer. Por Dios, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nos creemos Montoya? ¿Por qué nos creemos Valentino Rossi? ¿Por qué no respetamos las normas de tránsito? ¿Por qué no respetamos los límites de velocidad? Si usted no tiene pericia para manejar una moto, no abuse de la velocidad, porque si usted no sabe doblar con una moto o no sabe frenar o no sabe arrancar, en la frenada, en la arrancada o al tomar una curva, usted se mata o hace matar a otro peligro. Tenaz, Dios mío, ella se llamaba en vida Laura Yanet Landines Camacho, de 27 años. Tenaz, no pasamos las imágenes porque son muy, muy crueles, muy dantescas, pero ya saben ustedes, con los que le narré más o menos, se dan cuenta qué pasó. Por Dios, ¿qué nos está pasando? Ay, Dios mío, Señor, que tengan su seno a esta mujer, que la tengan en su santa gloria y paz y consuelo a sus familiares, quienes en este momento sufren por la terrible situación irantesca y dramática imagen de la pérdida de su ser querido. Dios la tengan en su santa gloria. Tenaz, bueno, ahora vamos con esta otra noticia que es también tenaz de los motociclistas. Mire esta imagen, van tres en una moto. El que la conduce va un muchacho atrás, otro muchacho adelante, el único que lleva casco del piloto. Y uno de los patos agarra a otro muchacho para que se meta en la bicicleta y lo vaya arrastrando. Bueno, escuchemos el video desde el comienzo, lo que dicen las personas que denuncian que esto ocurrió en la ciudad de Bucaramanga y no hay control de las autoridades. Y para mí sí, miren las bellezas. Miren esas bellezas. Y así quieren que monten sin corrutas, así quieren que hagan y miren. En vez de dar ejemplo, tres en una moto, sin casco, dos, y miren esas bellezas. Ahí es responsable de la moto. Sí, ellos, la misma ciclas. Pero los toca uno y qué problema. Ford Plus, santa mediana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, santa mediana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. No olviden que estas no las nuevas, Dariela. Las nuevas que trajimos hoy, por favor. Santanderiana de cascos tiene una promoción especial. Ya se termina el mes del amor y la amistad. Ahí estaban en la continuidad de hoy. Usted puede conseguir guantes, 100% de protección. En la carrera 18, que hay en Cuarella 48. También le personalizan con las calcomanías que usted quiera a la referencia de moto. El SOAT, también allí en Santanderiana de cascos, en la 18 con 48 esquina, consigue los cascos, las defensas para cualquier referencia y marca de moto. Las parrillas, las exploradoras. Déjeme leer. También usted consigue allá en Santanderiana de cascos lo que tiene que ver con los accesorios, las calcomanías, los baúles, los guantes, los impermeables y además el lavado de cascos. Así mismo, usted consigue esta promoción de chaquetas, chaquetas de protección que en la calle 48 con carrera 18. Usted, todas las chaquetas de protección de todas las marcas y también marcadas con las marcas de su moto. También, ¿qué otra cosa consigue en Santanderiana de cascos, Chipichapo y Forplast? El lavado de su casco. En el mes del amor y la amistad, por la compra de su casco, reclame el bono para la lavada de casco que es gratis. Qué mejor que tu casco limpio. Vamos con más noticias. Saludos, motero, para mi amigo Henry Ávila, más conocido como Henry Quesos, para Yanita, para su empleado en la carrera 18, carrera 22 con calle 50, que está en la sintonía para sus hijos en la calle 36 con 13, frente a la DIAN, en la calle 36 con 12, al lado de la Plaza Galán, bajando una media, dos casitas antes ahí de la Plaza Galán. Esta noticia es en Cali. ¿Cómo fue el operativo para recuperarle la camioneta de la mamá de la señorita Colombia que se la habían robado? El brigadier general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, y sus hombres le han dado duro a las bandas de ladrones de vehículos, porque todos los días usted se ha dado cuenta que aquí en este noticiero estamos pasando como desde el helicóptero o desde el aire ayudan a recuperar esos vehículos que se roban. Muchas noticias que hemos entregado todas las semanas, pero hay medios de comunicación que critican que dice que porque es la mamá de la señorita Colombia, entonces que le recuperaron la camioneta. No, la policía les ha recuperado la camioneta y los carros a todos los que se los han robado. Hola amigos de Cali. Acá se ha recuperado esta moto, este vehículo de placa GW24B, el cilindro de 660 Yamaha. Buenas noches caballeros, ¿su nombre? Buenas noches, David Agudelo. David, tú eres de Reacción, ¿qué eres? Reacción de la empresa Celschiquit, gerente operativo, Celschiquit, GPS y monitoreo satelital. ¿Cómo recuperan ustedes este vehículo? Bueno, nuestro cliente, el dueño de la moto, nos reporta que se la robaron a mano armada, procedemos a apagar el motor del vehículo satelitalmente, no importa la distancia, lo cual se apaga en este 520 y después procedemos a activarle la alarma para que si la mueven comienza a sonar y posteriormente obtener la ubicación satelital para desplegar el equipo de reacción y recuperar la motocicleta en tiempo récord. Esta motocicleta la recuperamos en 20 minutos con ayuda de la compañía de la Policía Nacional y red de apoyo hacia un valle. ¿En qué parte hurtada este vehículo? Este vehículo fue hurtada en la ribera, en torno de la ribera a mano armada. ¿Y recuperado? Estamos en Valle Grande, en la carrera 23 con 81. Bueno, amigos de Cali, así es que ellos reaccionan rápidamente y recuperan este vehículo aquí en el sector de Valle Grande al oriente de Cali. Por lo tanto, para Cali, Chiqui Blogger, reportero. Muy bien, excelente la recuperación de esa motocicleta y en Bucaramanga, una empresa nueva de mi amigo don Bernardo Pérez va a ofrecer ese servicio, Comunicaciones Corona, de en tiempo real conectados con la Sijín, con la policía, cuando se roben una moto, si usted le tiene el aparatico, que va a ser muy barato el servicio, muy barato el aparato, la mensualidad va a ser muy barata, más barata que los que están ofreciendo ahorita rastreo satelital. Muy barato va a ser con Comunicaciones Corona, estamos cuadrando todo para que sea conectado con la policía. Ya vamos a tener una reunión con el comandante de la Sijín y con el general Vázquez Prada precisamente para este tema. Bueno, que excelente. Ahora, no olvide que usted puede comer una deliciosa cazuela, en la cazuela de Roger, 10 mil pesos con todo esto. También tenemos otras imágenes que le trajimos de la cazuela de Roger, ya la bajó también. Imágenes del cumpleaños de Roger, el hijo de Roger, con su esposa y con su hijito. Hoy el viejo feliz, mi amigo Roger, porque estaba su hijo, con su hijo celebrándole el cumpleaños, un año más de vida, todas las delicias, lo que ellos quisieron pedir en la cazuela de Roger, calle 5417B39. Esta noticia, en municipio de Jordán, ¿se acuerdan que eso queda abajo en el cañón del Chicamocha? Y la gente tenía antes que, para sacar un cultivo de tabaco, para sacar la cosecha de melones, bueno, y todos algunos productos agrícolas que tenían allá, a veces tenían que dar la vuelta, meterse por detrás de Aratoca, salir a San Gil, que era la base más cerca que les quedaba, porque eran dos horas y media de recorrido, que echaban desde Jordán, hasta San Gil, o perdón, hacia Bucaramanga, tenían que dar la vuelta por San Gil, una cosa muy larga, entonces ahora construyeron esta carretera que llega a la troncal, o sea, llega a la central por el sector de pescadero, y se reduce de tres horas, o de casi tres horas, a sólo 40 minutos, el viaje de Bucaramanga hacia el municipio de Jordán, o de Jordán hacia Bucaramanga, entonces, ya saben ustedes, los que quieren ir a conocer ese bello pueblito que antes no íbamos, porque era una vía terriblemente fea por Aratoca, San Gil, tocaron una vuelta muy grande y eran mucho, mucho tiempo, ahora pueden hacer, pues la carretera está recién construida, algunos tramos lo están terminando, están terminando algunas alcantarillas, si no llueve, y si Dios es benévolo con los jordanenses, con toda seguridad que vamos a ir a Jordán dentro de muy poco tiempo porque la carretera quedó espectacular, se le están haciendo las alcantarillas, los puentes, para que la gente pueda pasar tranquilamente y llegar en sólo 40 minutos de Bucaramanga hacia ese bello municipio, una buena alternativa para los clubes de motos, para los amigos que practican el motocross, los cuatro motos que vayan hacia las carreteras de Jordán, a ese bello pueblito Jordán Sube. Y usted también puede ir a comer un delicioso pollo, ¿en dónde? En el Boulevard Bolívar con carrera 23, y también en Deli Pollo, el nuevo local en Campohermoso, donde hay un pollo por sólo 13.999 pesos, un pollo asado o a la bruster con papa cocida, con sopa y arepa, el domicilio, usted lo puede llamar al 652... 652-4390 para que pida el domicilio gratis en Deli Pollo. Seguimos con noticias, noticias que son en la ciudad de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez, que no fue como el alcalde de Bucaramanga, gracias a Dios, que no apoyó nunca a la policía y en cambio se criticó a la policía, no le dio equipo de comunicación, pues el alcalde de Medellín sí hizo mucho. ¿Qué le dio? Le dio visorios nocturnos a la policía, pero a los hombres del Ejército Nacional, a las fuerzas especiales urbanas del Ejército, a esos muchachos los dotó de equipo, le da un sobresueldo, una cosa especial, y aquí estaba saludando el alcalde de Medellín a esos hombres que ayudaron a combatir los famosos combos y a capturar a los cabecillas de esas bandas delincuenciales. Señores, gracias por todo. Gracias. Muchachos, gracias por todo. Dios les pague. La seguridad de esos ciudadanos. Aquí en Bucaramanga es una cosa terrible. En el sector de la carrera 25 con calle 24 atracaron esta semana a un lotero, la semana pasada, perdón, a un lotero mayor de edad por robarle lo poquito que tenía y le metieron una puñalada en un brazo. Hoy, perdón, la semana pasada, no, el lunes, en la calle 24 con carrera 24 le robaron una moto a un ciudadano ahí en ese sector. Y lo mismo, hoy, en la carrera 25, ahí al lado de donde queda la casa de la acción comunal o de participación comunitaria de la gobernación de Santander, se robaron un carro ahí mismo. Y uno dice, bueno, ¿dónde están los patrullajes de la policía? ¿Dónde están? Bueno, pero no es el tema de la policía, yo digo que el tema no es de policía, es de los jueces, porque los policías se matan capturando delincuentes y los dejan libres los jueces. Deberían llevárselos para casa si es que les quieren dar casa por cárcel porque los malditos salen con casa por cárcel y siguen atracando, siguen robando y como sea, hasta con brazo. la policía Daniel Felipe Alvarado ¿qué dicen las redes sociales? ¿Quiénes están conectados? ¿Y qué comentan? Un saludo a Edgar Peña a Socorro Prada que al fin se pudo conectar una fiel televidente Pedro Julio Niño un abrazo Dios lo bendiga Nelson Uribe saludos desde Zapamanga séptima etapa Antonio Antonio Vargas Silino Parada Marcela González León que Dios lo bendiga siempre un abrazo gigante Freddy Márquez Amaya Héctor Javier Rangel también un saludo para Juan Asensio y para Hermes Díaz Muy bien Daniel Felipe Alvarado de las que es en las redes sociales y nos quedan compartiendo con el profesor de los motociclistas le dan me gusta a la página buscan el video en vivo y luego le dan compartir gracias Daniel Felipe Alvarado de las que es en las redes sociales Noticias en Colombia ¿qué delitos son los que advierte la fiscalía a los que compran y a los que venden el voto? porque no es solamente el delito lo comete el que compra el voto sino el que vende el voto si usted se da cuenta de un vecino que vendió el voto denúncielo porque la policía lo tiene que capturar y la fiscalía ¿cuántos meses de cárcel o cuántos años de cárcel le dan a quien compre o vende el voto? ¿qué dice la Fiscalía General de la Nación? y póngale cuidado para que usted denuncie a los vecinos que son chanchulleros y corruptos y venden el voto porque son muertos de hambre Si usted es candidato para las elecciones de este año escucha atento si una persona le ofrece los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva mucho cuidado esta es una práctica corrupta y su obligación es denunciar El tráfico de votos es castigado con cárcel Hagamos de estas unas elecciones transparentes y trabajemos unidos por la integridad del sistema electoral Es nuestro compromiso decir sí al voto responsable y libre Denuncie en todas las sedes de la Fiscalía en uriel.mininterior.gov.co o en la línea 122 Pizzería Álvarez en la calle 36-14-12 en la calle 36-12-13 y en la Concordia en la carrera 22-49-23 local 1 Recuerde en Jerriquesos solo para los que comen bueno Bueno, esta noticia sí que lo complace a uno Los que dicen que eran guerrilleros o que estaban redisertados y que siguieron delinquiendo son algunos del décimo frente de las FARC que ahora ya no se llaman disqueguerrilleros según el ejército y según el gobierno de Santos ya no se les puede llamar disqueguerrilleros sino grupos armados residuales organizados GAO increíble, ¿no? Pero, ¿cómo fue la captura del GAULA que hizo el GAULA militar y el GAULA de la policía de dos extorsionistas de ese frente que además tienen secuestrados a cuatro comerciantes a cuatro colombianos que los trasladaron para Venezuela y desde allá están pidiendo rescate? ¿Cómo fue la captura de alias El Enano y alias Pepino del décimo frente de las FARC que dicen los comandantes del GAULA? En plan choque construyendo seguridad seguimos avanzando en resultados contra las estructuras criminales sobre todo aquellas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en el departamento de Arauca en este caso hemos dado resultados contundentes frente a estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión por ese motivo el pasado 19 de septiembre en el municipio de Arauca barrio 12 de octubre la policía nacional en un trabajo conjunto y coordinado con el ejército nacional y la fiscalía general de la nación mediante diligencias de allanamiento y registro se logró la captura de dos sujetos dedicados a este delito alias Pepino y alias El Enano estas dos personas venían se venían dedicando a extorsionar a los comerciantes a los gremios y a diferentes sectores de la sociedad araucana este es un golpe contundente contra el grupo armado organizado residual disidencias de las FARC estructura 10 con estas capturas se logra el esclarecimiento de cuatro secuestros que se habían realizado en este departamento en meses pasados esta investigación nos llevará a realizar otras capturas importantes para terminar con este flagelo que tanto agobia a la sociedad araucana sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685-1588 los esperamos las que hacen las redes sociales como nos encontramos en este momento hoy a propósito pero antes déjame decirles que hoy estuve en mi viejo sazón en la Carrera 22 con calle 50 y muchas personas están almorzando allá que bien me encanta eso otros piden domicilios 685-1588 o al 315-432-6944 hoy comí una deliciosa sobre barriga almuerzo corriente con sobre barriga tiene cuánto 8 mil pesos y más que un almuerzo porque almuerzan dos personas y son muy grandes ahora si Daniel Felipe quienes comparten y que dicen en los que también comenta pero primero los que comparten y después y con los que comentan hoy nos colaboran compartiendo Marvin Agler Mora Contreras Juan Asencio Juan de Dios Tarazona Sandra Barajas Javier Campos Forero y Antonio Antonio Vargas y quienes están compartiendo en este momento quienes están entrando a la página perdón quienes están comentando entrando a la página Impacto y el video en vivo mi amigo Fercho Martínez de la Casa de Fercho lo mismo que estamos saludando a los mecánicos de la Concordia a Monqui a Jorge a Ramiro a El Indio a bueno a todos los a Algarra a todos los muchachos a edades del mecánico de la Concordia los que trabajan en el sector de yerrimotos quienes Daniel Felipe Alvarado comentan Full Sintonía José Gamboa desde Bellavista Girón Ángel Díaz desde Norte de Santander Cristian Portilla desde Morro Rico Esperanza Peña desde la remontadora Ailín que en el centro dice Marvin Agler Mora del ídol de la comuna 17 del barrio Mutis también nos saludan Kevin Herrera y Pedro Barrera desde Piedecuesta Siga comentando sigue escribiendo pero ante todo le de compartir le de me gusta a la página y parte es importante le agradezco mucho que le de me gusta si no le hago me gusta y le de compartir al video en vivo ahora si vamos con más noticias rapidito vamos con tres noticias seguidas porque tenemos mucha información y básicamente estamos colgados ahora si en Curití o en el peaje entre Curití y Sanquil la policía de tránsito haría un puesto de control y mire el puesto de control que fue lo que pasó en este puesto de control vemos que paran a todos los carros a todas las motos los vehículos sospechosos y bien por la policía porque no solamente le mira los documentos sino requisa también se dieron cuenta que en un bus de transporte intermunicipal en las bodegas llevaban una maleta cuando preguntaron bueno todos los pasajeros maleta en mano y con el ticket que entrega la empresa en mano y seleccionaron a cada uno se dieron cuenta que en esta maleta o en este moral llevaban nada más y nada menos que 58 celulares o algunos de ellos 28 figurados han robado los otros al parecer también pero todavía no se han podido identificar claramente son celulares que son robados en Bogotá y los llevaban para venderlos en Cúcuta ¿cómo fue esta que dice la policía de tránsito y transporte sobre esta captura de estos delincuentes? ¿tenemos video? ¿tenemos información? En las últimas horas se logra la captura de una persona a la cual se movilizaba en un vehículo de servicio público la cual transportaba 58 celulares de los cuales 28 de ellos figuran como hurtados teniendo su denuncia penal por lo cual es puesto a disposición por el delito de receptación ya que igualmente los otros celulares no se sabe su procedencia y puede ser también producto ilícito el registro y control que se hace a los pasajeros se logra evidenciar en su maleta o en su equipaje estos celulares la forma de darnos cuenta si estos vehículos son legales mediante la página e-mail Colombia donde se verifica su procedencia igual con los antecedentes registrados por la Fiscalía General de la Nación donde quedan registradas las denuncias penales y nos muestra qué equipos son hurtados de acuerdo a las diferentes denuncias penales son por hurto a personas la modalidad de diferentes modalidades como cosquilleo pueden haber ocurrido también hurtos con modalidad con armas de fuego o armas blancas por eso recomendamos a las diferentes personas adquirir los celulares en sitios autorizados de las marcas que están en el mercado eran celulares de alta gama los cuales venían de acuerdo a su interior del vehículo de Bogotá hacia la ciudad de Cúcuta y podían ser distribuidos en diferentes ciudades ya teniendo el número determinado que transportaba tenemos un valor aproximado de 60 millones de pesos que es el costo de estos celulares y que iban a generar otro costo adicional teniendo en cuenta que son vendidos a un mayor precio bueno estos celulares normalmente son vendidos en algunos lugares que no tienen las debidas autorizaciones y son vendidos normalmente a los usuarios igualmente también son utilizados para repuestos pero en este caso todos los 58 celulares tienen funcionamiento normal y pueden ser vendidos en su totalidad muchos de estos casos adulteran los e-mails para poder ser utilizados normalmente mientras no vuelven a ser reportados por los diferentes operadores para ser bloqueados bueno no se les olvide que si usted compra un celular robado ¿qué pasa? lo meten a la cárcel ¿cuántos años? entre 4 y 8 años de cárcel si tiene antecedentes penales pájila pero mucha gente como que no ingresa a la página hay que entrar al internet en su mismo celular entre por google página email colombia email colombia usted da el número del email que está detrás le saca la batería el celular le da el email y mira si su celular figura como robado porque no va a ser que a ustedes lo capturen como si fuera el ladrón de celular únicamente por haber comprado un celular robado es una cadera criminal que hay que acabar porque la gente tiene que andar tranquilamente con sus aparatos y no escondiéndose que lo atraquen y porque muchos de esos celulares que se roban tienen un muerto tienen un herido tienen una apuñalada tienen un tiro tienen lesiones personales tienen cualquier delito encima y a ustedes le pueden cobrar ese muerto o esas lesiones personales no se nos olvide que usted puede ir a hacer deporte en el gimnasio usted compra dos meses y le regalan el tercero en la carrera 27 con calle 32 esquina estando en un día aniversario porque todavía estamos celebrando el amor y la amistad en sintonía quienes están comentando y que dicen Daniel Felipe Alvarado Velasque veo que son muchas personas comenta Yolanda Herrera Sarmiento me encanta ver su noticiero José saludos desde Girón Yolanda Chacón Montañez desde Florida Blanca Nelcy Espinel conectada cada día a este hermoso programa Leo Rondón Chacón saludos desde el barrio Mutis Cierto hay mucha gente está Cristian Portilla que también está sintonizando desde Morro Rico bueno son muchas las personas que comparten desde muchos sectores de la ciudad del área metropolitana de Bucaramanga y de otras ciudades como Ángel Díaz del norte de Santander quiero presentar mi saludo de condolencia a la señora Olga Morantes esposa de un gran amigo que falleció que le dio un infarto y que lamentablemente pues no alcanzó a llegar al hospital y murió mi amigo Juan Tarazona para su esposa Olga para sus hijos Juan para sus hijitas Sandra Patico y se me olvida la otra niña bueno su otra hija mayor que el Dios Todopoderoso los acompaña en este momento de difícil dolor por la sentida desaparición de ese gran amigo y padre mi amigo Juan Tarazona Escarante Dios lo tenga en su santa gloria vamos con más noticias Juan Tarazona es el padre del candidato a la alcaldía de Sardinata Juan Tarazona para ser más exactos vamos con noticias esta noticia es en el Carmen de Bolívar esta una señora le cayó a golpes a la muchacha le dijo matamaridos bueno todo lo que le dicen porque le contaron que no corroboró pero le contaron que la muchacha se estaba acostando con su esposo más exactos no no ya hasta la mountain después No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. la forma en que las mujeres conducen, la forma en que las mujeres llevan su vida, seguramente influye de manera significativa en este número de siniestros. He tenido un accidente, la moto es mi medio de transporte, es mi elemento de trabajo, es con lo que subsisto día a día. Para mí es primordial contar con todos los implementos de seguridad, un buen casco certificado, prendas de seguridad, las prendas son anti-roce, anti-fricción. Las mujeres siempre tendemos a ser más precavidas, más cuidadosas, tenemos unos reflejos mucho más habilidos que a veces que los hombres. Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda a todos los conductores, hombres y mujeres, ser mucho más prudentes, ser mucho más precavidos en la vida, para que podamos evitar siniestros viales y fallecimientos en las vías colombianas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, aquí le estamos pasando todo y gratis, mi amigo. Excelente. Ahora sí, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, ¿quiénes han compartido? ¿Cuántos compartiles llevamos? Llevamos 240 compartidos. ¿240? Sí, 240. Con la ayuda de Jason Rodríguez, Daniel Payares Cristo, Lucía Duarte, Marvin Agler Mora, Daniel Arias, nuevamente Marvin Agler Mora, Yolanda Herrera Sarmiento, David Mar Guzmán Aguilar, Nelly Carvajal y José Gamboa. ¿Y quiénes están comentando? ¿Qué dicen? En los comentarios. Oscar Armando Suárez Caballero, Saludo Motero José, Rodolfo Posada Méndez. También comenta María Duarte, María Gómez. Muy buenas noches, José. Aquí saludos desde el barrio Gaitán y Mercedes Valleceros. José Gamboa, también está en la sintonía. Nelly Carvajal, como decía Daniel Felipe, David Marguzmán Aguilar y Marvin Agler Mora, bueno, que ese bien comparte bastante. Mi amigo Freddy Anaya, el patrullero de impacto en Ojaña, que está en la sintonía, muchas gracias. El señor Salazar. Mi amigo Ramón Contreras, en la casa de Cambios Carreño, en Villa del Rosario, municipio de Villa del Rosario, norte de Santander. Mi amigo Javier Calaveras y George Pachón, en Zipaquirá. Mi amigo Luis Bolaño, de Calaveras Biker, en la ciudad de Pasto. Mi amigo Toño Arcángeles. Y Rubén Darío Bravo, en la ciudad de Cali, que están compartiendo Oscar Peña. Y mi amigo Chucho Flores, también en la ciudad de Bogotá, Jarlistas. William Bolívar, en la ciudad de Medellín. Todos, don Iván Montoya. Por supuesto que toda la gente de Barranquilla, con Jaime Díaz, con Luis Felipe Gómez Felo. En Santa Marta, Lucía Duarte, también nos está sintonizando, muchas gracias. Mire, esto es en el Guapi, departamento del Cauca. Mire, cómo le dieron duro a la maquinaria que hace minería ilegal y que está, todas en las selvas tan frondosas, bonitas, unos huecos enormes que están haciendo para robarle el oro a la tierra minería ilegal. Cómo las explotaron aquí los hombres del CTI y de la Fiscalía, después de que el Ejército aseguró la zona. Y los mineros habían metido esa maquinaria en el agua, dice que para que no se la estallaran, para que no la fueran a dañar. Pero aquí ya los hombres de la Fiscalía estaban realizando toda la operatividad para destruir esa maquinaria en donde se habían subido inclusive algunos mineros para evitar que la estallaran, pero los hombres no se van a retirar. Bueno, y aquí es cuando la policía del ESMAD, eso fue antes, esto fue antes del estallido de esa maquinaria, ¿recuerdan? En una balsa llegaron hasta el CETOR donde estaban excavando, extrayendo oro y envenenando el agua que toman los mismos campesinos y gente de la región con mercurio, que daña los peces, que hace que nazcan niños con dos cabezas, con 30 dedos, con dos brazos, que hacen que nazcan terrenos con varias cabezas, animales también. Y mire cómo caen piedras en el agua y todos los sujetos que le están tirando los mineros ilegales. Escuchemos el video desde el comienzo, cómo les tocó utilizar el ESMAD para llegar hasta esa maquinaria, colocarle los explosivos y destruirla, porque la metieron entre el río y entre... para que no se la destruyeran. ¡Valencia! 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 El ejército y la policía dándole duro a la minelía ilegal En esa operación que hicieron la operación escudo Daniel Felipe Alvarado Velázquez Por favor bloquee esta vieja Doris Laguado Gamboa Que mínima es No le gustan estas noticias de este programa Es que porque no sé qué Abloquéeme esa vieja también Para que no vuelva a ver este programa tampoco de una vez ¿A quién Daniel Felipe? Doris Laguado Gamboa Y aquí hay otro tipo que dice Si no le gusta David Marguzmán Aguilar Pues bloqueelo también No necesitamos gente que vea el programa Aquí necesito gente bien, gente correcta Los ñeros de los delincuentes para afuera Señoras y señores Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión Jorge Torres ¿Cómo se llama? Paola Rincón Nicole Chacón Julián Pacheco Carlos Bedoya Nelson Becerra Y todos los amigos que han compartido impacto Les agradecemos mucho Les agradecemos mucho Lo mismo que a la página El Cabo La página del cartel Y lo mismo que a la página Lo que pasa en Santander Y Bucaramanga también Muchas gracias a todos ustedes Que Dios los bendiga Que tengan buena noche Nos vemos mañana De nueve a diez Chao Director Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira Director Donde usted es el protagonista nostra